¿Cómo recibes las ganancias? Recibir las ganancias es fácil. Sin recibos, sin cheques. Los pagos se te depositan automáticamente cada semana. Configurar el depósito directo es fácil y rápido. Solo necesitas una cuenta bancaria. Simplemente toca tu cuenta para establecer un método de pago. ¿Quieres saber cuándo recibirás tus ganancias? Toca tu foto para ingresar a la sección Ganancias y descúbrelo. Eso es todo. Configura el depósito directo, rápido y recibe tus ganancias de manera automática.